Somos creatividad, ideas, inspiración, innovación y transformación. En UNIAC, la capacidad de aprender, descubrir y crear es lo que nos mueve. Estudia modalidades que se adecúen a tus necesidades y cuenta con el apoyo de docentes inmersos en el campo laboral, quienes te guiarán en tu formación como profesional. Somos una universidad acreditada con 31 años formando profesionales creativos y más de 15 años en el mundo de la educación virtual. Bienvenidos a crear. Gracias por ver el video.